Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Miren, estamos ya finalizando las vacaciones de Agostinas de El Salvador Bueno, realmente son las fiestas de la capital Pero normalmente, normalmente Pues esas vacaciones se extienden a todo el territorio nacional En su totalidad en la semana o parte de la semana Y pues ya estamos finalizando las vacaciones Estamos justo ya por el 5 de Agosto Y pues este es el ambiente en la zona de la Costa del Sol Aquí en La Paz, miren Me parece que le pertenece a San Marcelino Miren Pues tengo que ser franco con ustedes Yo creí que esto iba a estar lleno de gente Pero a reventar y toda la cosa Que la gente se iba a andar bañando, disfrutando con sus familias Comprando sus benditas minutas y cuestiones así Así que pues ¿Cómo han estado todo el día? Sí Está diferente, ¿verdad? Está un poquito quemado No, hay tanto estuvo No sé si pues hoy es lunes Y a algunos ya les tocó presentarse a trabajar No, no El miércoles Entonces a ver qué pasa Debe ser porque todo está caro, ¿verdad? No, tal vez Me parece más atrás De esos lugares En nuestro caso Pues nosotros andamos por acá Porque hemos venido a grabar una propiedad Nos contrataron para grabar una propiedad Y pues A eso vinimos Hasta aquí Hasta la zona de la Costa del Sol Está quemado Pero hoy sí está quemado Pues qué bueno que la gente pueda venir a disfrutar En nuestro caso no queda lejos Más o menos unas tres horas Tres horas y media Más o menos tres horas Porque yo salía de la nueva como a las cinco de la mañana Y como a las ocho llegaba donde Álvaro Un agua pota sí que toque O algo para toque Minuta No sé Solo alejémonos de la música Y vamos a buscar algo Las champas también están vacías ¿Dónde andarán los salvadoreños? Parece un día normal Ajá, un día normal Me parece matación de Sagostuna O se quedaron así hablando Y hablando de decir hablando Estaban publicando de que Pues estaban a más o menos Tres dólares Lo de los deslocos Pero por ahí publicaron Y dicen de que no A dos dólares cada cosa Y la gente Aún así la gente está diciendo ¡Ay qué caro todo! Ey pero si estaba en la nueva Verdad mi amor Así está siempre en las ferias A dos dólares Desde el año pasado Lo que sucede es que la gente Creo que desconocen mucho Muchas cosas Por ejemplo De que pues ahorita Las cosas así Para venderlas Como papas Están caras Y lo otro Que ellos también pagan Su puesto de venta Pues No crean que de gratis Están zampados ahí En la feria Les toca pagar Su puesto de venta También No sé si ahí va incluido La electricidad La pagan aparte Esos mangos Se ven ricos Y ella tiene música Pero no me acerque Hay que ir a preguntar ¿A cuánto están Algunas cositas? Sí Para que la gente Se desengañe ¿Verdad? ¿No hay que ir a preguntar Donde no haya música Ahí vamos a ir a ver Porque allá se escucha La salsita Igual le voy a poner Más sonidos de oleaje Sí, mi amor Pero compramos Un minuto también Y preguntemos Por los elotes Para los que los mando Bueno, la gente Sigue llegando ¡Hola! No le molesta Que grave Tal vez así viene Más gente Usted Está quemado ¿A cómo tienen las minuto? ¿Y de qué tiene? ¿De qué sabores? Yo tengo de fruta Con galleta Maimelo También le tenemos Comenón Comenón Aquí la tosterí Tozteca Y sal Y la preparamos ¿Cuánto cuesta Las minuto? ¿Cuánto las está robando? Pues están accesibles Los precios Ajá Sí Porque es que Tal vez usted no lo sabe Pero en algunos lugares Como a 5 pesos La estaba metiendo Una minuta De un vasito Así No, creo que es el platito El platito Aquí en platito Las cartas Ah, pues un plato Un dólar Sí, está bien Miren ¿Dónde está ubicado usted Y cuál es su nombre Para la gente Que le quiera venir A comprar minutos Aquí a la costa del sol Pues aquí estamos Ubicados en costa del sol Así se conoce Este lugar Como costa del sol Solamente ¿Verdad? Ahí está el callejón Está el callejón Ahí está el parqueo Que el muchacho Quiera hasta las 7 de la noche Sí Ahí O sea, puede disfrutar Casi todo Miren, cree que está quemado Hoy a comparación De otros años ¿Por qué será? Porque yo sigo Hay poca gente Hay poca gente Por el motivo De que Este La ramada Que estaba en el turicentro Vea Hacían que Se recuperara más La personal Pero en el turicentro De rada Pero miren Bueno Un amiguito Mi amor ¿De qué la quieres? Todo Se quiere Ahí vea usted Mi amor Se evita No lo pida No Después te dicen Que soy muy tacaño No le doy nada ¿Quién? Todos los seguidores Usted se lo pida El manguito Sí Ya voy a buscar Un mango Que esté rico Pero a mí no precisa Un agua de coco También un agua de coco No importa Es lo que es más relajado Sí Es lo que es más relajado Es lo que es de Solongue Sí Solongue Dice Solongue Pero la verdad Que las vacaciones Se supone que terminan Mañana 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 Pero Estas Son bonitas Pero no son como ¿Como la semana Santa? Sí Como 5 de diciembre 1 de enero Entonces no No hay un cambio Digamos En el flujo De gente Tan grande Sí A ver Porque como Digamos Ya lo que Entraban Ahí Sí Al turicentro Como afecta La existencia Al turicentro Porque la verdad Nosotros ahí Pensábamos Entrar Sí Como Sí No hay un cambio 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 Una vez al año no se dañan en el aeropuerto En la sala igual Sí, chile un poquito ¿Cajín? Cajín le ponen también Un poquito Miren todo esto, lo ponen a la milita Son más impresionantes las de miel De carácter Vamos a poner Sí, porque hoy también le ponen estas cositas El son albarito Los sabores Y esto todo es El sabor jarabe de cebada Esto es nuevo para mí Y esto es de piña colada Ya saben, a dos dólares las minutas aquí en la costa del Sol Esto es de piña colada Un poquito Pero aquí está El sitio ¿Tenemos salsa en Chile? Un poquito Oh, salsa negra es Sí Nunca las había visto así Esto es nuevo Nosotros venimos desde Chalatenango Ajá, y ya no las venden así Gracias Mira, este sabor es de cerrada Bueno, me tengo que dejar de un poquito Un poquito más fuerte Hasta los dientes me dolieron Vamos a ver Porque esto es nuevo para nosotros Lo de la salsa negra Qué rico Tortillita con limón Trae tantos recuerdos Con salsa negra, a ver No, no soy fanática de la salsa negra Pero debería probar No sabe mal No sabe mal Va que no sabe mal Con chulo sabe más rico Bueno, le digo No sabe mal Uy, es que está bueno Está buena la combinación Pero nosotros De nuevo Esto es de la salsa negra O de curro Sí, pero pruebe Solo la misma Con ajá No sabe mal No, no sabe mal Quizá porque me recuerda mucho El sabor de los cocteles De concha ¿Qué es la salsa negra? Pues ni a mi No, ni a Jaixi Acabo de la minuta Nosotros nunca la habíamos visto Con salsa negra Pero está buena Así está el ambiente En la costa del sol Está rico Bueno, vamos a ir a grabar Lo de currón ¿Qué le gusta? No, no Es que lo que pasa Es que hay que aprovechar el mango Y yo soy re fanático Es tan riquísimo Si quiere me dicen Los precios de los manguitos Aquí en la costa del sol Como ya es el último Del año de la temporada Estos están a 1.50 Y estos grandes Están a 2 dólares Sí, está bien El limón, gozala Igual que sí El chile, salsa de todo Veo el chile de todo Que se vea bonito Usted prepárenlo Como usted sabe Prepararlo Mira, pero está bien sazón ¿No? Entonces le cayó ya Ok, se quedó de mala suerte Ayer me dieron un buen pedazo De sandía Y cabalito Todo el corazón De la sandía Me cayó Sí, la verdad Pues una verdadera delicia Los manguitos Mira No sé Yo esperaba Que hubiera más movimiento Por lo de las fiestas No, está bien calmado Así me dicen Que está calmado Que me gusta De la costa del sol Miren qué rico Me encanta el manguitos Estoy feliz Estuviendo el manguitos Me voy a buscar La moneda Oye, qué chisosito Ahí está la portada Es mi modelo Yo pago y acojo Mire Un grave Espérate Vamos a buscarlo Qué loca es Qué rico Está Agarra El espacito Qué chulo Yo Yo prefiero Que estos son No maduros Qué chulo Pero mira Cómo se ve el piso De broma en broma Cuatro dólares Que hacemos Ya Sí Todo está rico Está bien bueno Está bien Mamá Ahorita que empieza Ya estamos Terminando La temporada De mando No porque Eso No A dólares Cuando se da En abundancia Así pasa con la sandía Donde nosotros somos Allá la sandía Y lo fuerte A dólares Lo que se da Antes Cuando empieza la temporada Pero es que ya termina Ya no Uno lo compra a dólares O lo que invierte Sí Poco le gana Y más que creo Que aquí casi no se produce Este mango Todos los traen Allá hay fincas Que se dedican directamente A mango Allá en chalate Sí Estamos pagando Trabajando Más bien Qué rico Ay muchas gracias Y el de sopa de coco Digo el agua de coco No se desocupen En bapa Bueno No hay grabantes También difícil Porque está en oscuro Casi es el pará No El doble está encima De nosotros No importa Donde nos pongamos Miren 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 El doble está justamente encima Está dulce Es una gran guacalada Es una gran guacalada Como 10 mangos Quizás Sí Ahí en la mera temporada De mango Que consiguen hasta 10 mangos De ese tamaño Pero bien chiquito Este mango va Lo que pasa Por eso Y acuérdense Que Igual que con la guayaba También es lo mismo Con el mango Allá hay cortes O sea De primera Segunda Le llaman O sea Lo más grande Y lo mejor Es el que mandan Al supo En el mango Es igual Entonces A veces uno encuentra Unos mangos Están gigantes ¿Qué es el mango coco? Mango coco Pero así Yo para allá Nuestro Tengo que hacer Tres de son Ahí Es el mismo mango ¿Quién se lo está deseando? Mango Mezón O mango Se lo están deseando En El Salvador No sé en qué otros lugares Pero la verdad Que cuando alguien Está comiendo Y otro Supuestamente Tiene ganas De comer Lo mismo Y le cae un pedazo Siempre Siempre A ver ¿Por qué? Ahí pues Yo no sirvo Yo me siento Como un tallacito Sí Nada Nada sirvo yo Esto está bonito Dejamos aquí Bueno Nosotros ya nos vamos Saben Si usted tiene hongo en las patas Aquí puede dar descalzo Y trae Rapidito Se va a curar ¿Qué? ¿Qué más? Está caliente Para que sí Es que se lo va a estar Te perdón Y pues Cuéntales Que cuesta La tercera prima Ah, sí No, ahorita Lo que pasa Es que uno Como les decía A ella Bueno Las señoras Pues uno Venía A la orilla De la playa Pues desde El turicentro Costa del Sol Pero como ahorita Está cerrada La zona de playa Pues entonces No había como Llegar hasta acá Así que encontramos Este parqueo Que les aparece Ahí a ustedes Parqueo con acceso A la playa No creo Pero no decía Parqueo gratis ¿Gratis no? Si No Con el que El negocio Se ve Cuidado Levántalo Bueno Entonces nosotros Nos despedimos De la costa Del sol Ya venimos A curiosear De la costa